¿Deseas detener los correos no deseados? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo detener los correos no deseados en Gmail. Perfecto, vamos a dirigirnos entonces a la aplicación como tal. Una vez aquí vamos a ir a la parte superior derecha y ahora lo que tenemos que hacer es presionar en nuestra foto del perfil. Bien, listo. Una vez aquí pues vamos a dar un clic en donde dice administrar tu cuenta de Google. Perfecto, y ahora nos vamos a dirigir por ejemplo a donde dice seguridad. Y aquí vamos a ir a la parte inferior hasta encontrar la opción en donde diga tus conexiones con apps y servicios de terceros. Aquí nos dice haz un seguimiento de tus conexiones con apps y servicios de terceros. Entonces vamos a dar un clic en esta aplicación que está aquí. Entonces vamos a dar un clic en la parte inferior en donde dice borra todas las conexiones que tengas con DoorDash. Listo, vamos a dar un clic en confirmar. Y eso sería todo, así de fácil y sencillo. Entonces vamos a poder detener los correos no deseados, es decir el spam en Gmail. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides regalarnos un enorme me gusta. Y sin nada más que decir, hasta un nuevo video.